Vamos a hablar ahora de información deportiva. Está Maxi Steinman, que está un poco enojado porque los del Cocinero no trajeron una paleta para él. Les doy la mía, me estoy cuidando un poquito. Maxi, comenzaron los Juegos Olímpicos. Y ya comenzaron, lo que se habla mucho es de lo que va a pasar el viernes por la tarde, en donde va a ser la mega fiesta, donde la ceremonia inaugural, se va a encender el pebetero. Pero por cuestiones de calendario, los 19 días, hoy comenzaron, hace un ratito, con el fútbol femenino, que le dieron el puntapié inicial a estos Juegos que prometen ser increíbles. Bueno, ahí vemos las medallas que fueron presentadas. Se necesitaron 8 toneladas en total de oro, de plata y de bronce, con ese diseño especial para estas Olimpiadas, en donde, esperemos, varias de estas vengan para la Argentina. Por favor, la granza no se pierde nunca. Lo cierto es que se siguen ajustando un montón de detalles, sobre todo en materia de seguridad. Llamaron de urgencia a 1.200 soldados para reforzar, porque le habían dado a una empresa privada la seguridad. Se ve que la empresa privada no controló bien, no capacitó bien. Lo cierto es que hay preocupación y por eso el gobierno de Gran Bretaña dispuso un refuerzo de 1.200 soldados para completar en total 15.000 agentes de seguridad entre policías, soldados, guardias privados. Lo cierto es que están muy preocupados. Hay misiles aire y tierra en los edificios que rodean a la Villa Olímpica y a donde se van a disputar las diferentes modalidades de estos juegos. Espíritu deportivo. Sí, espíritu deportivo, bárbaro. Eso debería tranquilizar a los deportistas. Aviones casa por el cielo de Londres. También va a haber barcos con lanzacohetes. Lo cierto es que están muy, pero muy atentos a lo que será toda la parte... Es más divertido que los 100 metros. ...de seguridad. No sé, puede ser. Si te corre un misil, un tierra-aire, yo te aseguro que Usai Ampol lo dejás hecho... Claro. Un pobre pibe. Pero bueno. La cuestión es que se están terminando todos los detalles. Otro gran problema que tienen es ese, justamente. El del transporte. ¿Qué pasó con el transporte? Claro. Van a llegar 15 millones de espectadores para ver estos juegos en una ciudad donde se mueven en hora pico casi 3 millones. Y lo que puede tardar un trayecto normal para ir a trabajar en una hora, una hora y media, calculan que va a pasar a 13 horas. O sea, abrir una página especial para que la gente pueda chequear por qué lugar no ir en Londres. Y la mayoría, la mayoría de las empresas autorizó a sus trabajadores a trabajar desde la casa. Después de lo que cuenta Máximo, le explicamos a los chicos que los Juegos Olímpicos son un encuentro de amistad, de paz, de encuentro entre los pueblos. Es cierto. Bueno, ustedes saben que la ceremonia de apertura se va a poder ver por la televisión pública este viernes a partir de las 4 de la tarde.